Las obras completas de Denis Diderot en esta magnífica edición, bueno, con el monograma, con la doble D, con la D de Denis Diderot, con unas palmas en el lomo, con doradas, con dorados, es realmente una magnífica edición. Obras completas, edición cronológica, va en orden cronológico y no temático, como era habitual y sigue siendo habitual en muchas otras obras completas de autores que ya han tenido ediciones de obras en vida. Es algo de lo que se quejaba Veidle, o Veidle, bueno, no se quejaba, decía lo contrario, decía que ordenar toda la obra de un autor en orden cronológico porque lo que nos importa es el autor y no la obra es algo relativamente reciente. Algunos autores en el pasado sí que tienen edición cronológica de sus obras, pero en la mayoría es cierto, y sobre todo con los polígrafos, se tiende a agrupar su obra por temas, por distintos temas. Esta edición maravillosa es cronológica, es cronológica. 1971, Club francés del libro, y está introducida por los mayores expertos existentes en Diderot de Francia. Bueno, en España tenemos a Luis Pancorvo, en realidad, del pecho, que ha traducido y ha estudiado a Diderot. Aquí tenemos a los mayores especialistas de Francia en Diderot, las autoridades olímpicas sobre Diderot. Este volumen, por ejemplo, tiene un ensayo sobre el monarismo y el realismo de Jacques Chévere, y bueno, introducciones a cada una de las obras, por Chabanon, Cochon, Thomas, Tupin, Forbar, o Forbar, muchísimos grandes estudiosos que hacen introducciones a cada una de las obras. Algo maravilloso, sin duda alguna, pero no me cabe en mi biblioteca. Es demasiado, son demasiados volúmenes, aunque me lo pudiera permitir, son demasiados volúmenes. Así que solo he comprado este, que es el que más me interesaba, y ahora se verá qué es lo que contiene. Bueno, es su etapa en Rusia. Y la correspondencia, la correspondiente correspondencia de su etapa en Rusia. Esto lo quería tener al dedillo, al milímetro, quería tenerlo todo. Y sin embargo, bueno, aquí están las entrevistas, las conversaciones con Catalina la Grande, las memorias a Catalina la Grande, y sin embargo, ya he dicho que esto es de 1971. En el año 1978, tenemos en la revista Dix-etien siècle, siglo XVIII, añada 1978, número 10, páginas 191-222, el artículo, la contribución, Memorias inéditas de Dix-Rot a Catalina II. Memoirs inéditas de Dix-Rot a Catalina II. Es decir, memorias publicadas en 1978, que obviamente no están en esta edición completísima. Y alguien dirá, bueno, pero seguramente no tienen interés, son cuatro cosillas. No, tienen muchísimo interés. Y es que empiezan con una, empezando por una cita de Hobbes, una interpretación de Hobbes. Son interesantísimas, es un texto interesantísimo. Y naturalmente lo pondré en la caja porque está en Perse, que es una página, creo, más o menos ligada. Es como la hemeroteca nacional de Francia, creo. Bueno, la verdad es que no lo sé. Voy a meterme en... Lo que sí tengo claro es que en las instituciones francesas no nos vamos a encontrar nunca con lo que nos encontramos en la radio y televisión española, eso de Play. Allí es France, televisión francesa, France TV. Y la biblioteca nacional, si tiene su nombre en otra lengua, es en latín, gálica. Nada de imperialismos yanquis ni nada parecido. Como sí que hacemos nosotros, y además con gobiernos que se supone que son antiimperialistas. Bueno, equipo, no hay una presentación clara. Dice, es una unidad de apoyo y de investigación ligada... Ah, bueno, al final está ligada al CNRS, al Centro Nacional de la Investigación Científica. O sea, sí, es algo estatal, pero no está vinculado a la Biblioteca Nacional Francesa, a Gálica. Es como una hemeroteca nacional de... Eso sí, de revistas científicas de investigación. Bueno, pues pondré el enlace a perse.fr, perse.fr. Y aquí está el texto de las memorias inéditas de Diderot a Catalina II, que son interesantísimas. Y que, lamentablemente, no están aquí. Lo que justifica el amplio trampeo que he hecho en mi adquisición de los volúmenes de un autor me parece gigantesco, innecesario, como es Diderot. Bueno, esto es todo lo que creo que voy a adquirir de las obras completas en el Club del Libro, de la edición cronológica, que eso a mí me encanta, de la edición cronológica de las obras de Diderot, pero que, sin embargo, a pesar de que llenara la casa de estos volúmenes, a pesar de que llenara... A pesar de que incluso tuviera que echar por la ventana a otros autores para meter a Diderot, seguiría sin estar todo Diderot aquí, por todas las obras que pueden estar inéditas, sin duda alguna. Así que, del Club del Libro, este volumen, el décimo, que contiene, bueno, los años de su estancia en Rusia. Al final vendrá en el índice, el primer año, o la primera fecha, bueno, las píticas, los eleuterómanos, sobre las mujeres, pero no viene... bueno, viene el año, supongo, claro, en la... Sí, viene el año en la propia obra, de 1700, vamos a decir, de 1772, o por lo menos los eleuterómanos... Sí, si este volumen comprende los años de 1772 a 1774. Dos años, dos años, pero, ¿qué dos años? Dos años realmente muy interesantes. Bueno, del Club del Libro, este volumen. También, he comprado volúmenes sueltos de otras colecciones de Diderot para tener apreciaciones y ensayos de autores distintos, cuantos más, mejor. Sin embargo, como ya se ha dicho, aquí están casi todos, aquí están casi todos. Pero bueno, aún así, aún así, también estarán, y también estarán las obras, con el amaño, un poco trapacero, un poco cutre que he hecho. De las obras completas en edición cronológica, este. No he comprado ningún volumen de correspondencia de Diderot. No he comprado la correspondencia de Diderot en Robert Laffont. Es el, creo, el quinto volumen, el quinto volumen de las obras de Diderot en Robert Laffont. Este es el tomo cuarto, estética y teatro. Creo que el tomo quinto es el de correspondencia. Muy voluminoso, pero no lo he comprado porque no está completo. Es una selección de su amplísima correspondencia. Me interesaba tener la correspondencia completa de estos años, de los años de Rusia. Me interesaba tener ahí sí la correspondencia completa. Y en cuanto a lo que me pueda perder de la amplia correspondencia de otros años, lo he mostrado, he comprado este volumen que podría considerarse como el sexto tomo de las obras de Diderot en Robert Laffont, en la colección Bucan. Es la biografía de Arthur M. Wilson. Diderot, su vida y su obra, que originalmente está escrita en inglés, pero está muy bien traducida al francés, teniendo cuidado de hallar la fuente original francesa de cada texto. O por lo menos eso supongo porque hay un montón de traductores. Está traducido del inglés por Gilles Shaheen, Annette Lorenzo y Anne Villelort. Entre tres personas, bien creo yo, que han podido comprobar los textos franceses y darlos en su versión original. Todo esto es de notas. Todo esto es de notas y bibliografía, bueno, y índice de nombres. Desde luego una obra muy académica, muy erudita, muy completa, que nos extrae el curso vital agitadísimo de Diderot y, naturalmente, su reflejo en la correspondencia. Es como una antología de su obra en general, pero especialmente de la obra privada, de la correspondencia. Quizá, vaya, se me ha abierto por el capítulo que más me ha llamado la atención y que Diderot vende su biblioteca. Ese momento en el que el padre Diderot, el esposo Diderot, tiene que apuñalar, tiene que contrariar y contravenir los deseos del Diderot, hombre de letras. El esposo y el padre tienen que hacer sufrir al hombre de letras porque esos dos, el esposo y el padre, necesitan dinero para mantener a la familia y hay que vender la biblioteca. Bueno, me ha llamado esto la atención más que Diderot en la cárcel. Pero, claro, lo de la cárcel es algo esperable. Escritos inmorales, escritos ateos, escritos de dudosa... Que un escritor acabe en la cárcel es moderadamente trágico y, además, con las nuevas leyes de inmoralidad, yo creo que al final se va a mantener esa tradición de que los escritores pasen regularmente por la cárcel. No es algo tan trágico. En cambio, que un escritor venda su biblioteca sí que aparece como algo mucho más horrible, algo mucho más horrífico. Pero aquí interviene, viene al rescate, precisamente, la protagonista indiscutible de este volumen que tanto interés tenía en comprar y del artículo con obras inéditas, que es Catalina II. Porque Catalina II es la que compra la biblioteca a Diderot, pero consintiéndole tenerla hasta su muerte. Y entonces sí, se la llevarán a Rusia. Bueno, naturalmente Diderot tiene que pedir permiso a Luis XV, porque, claro, es casi una cuestión de Estado. Es una soberana lejana, pero extranjera, es una potencia extranjera, y esa venta de la biblioteca puede considerarse casi un acto de traición por el valor que pueda tener la biblioteca de Diderot, que no considerará la autoridad francesa que sea tanta si Diderot está pasando hambre. Y al final, efectivamente, Luis XV levanta la mano, dice que muy bien, que acepta una compra por parte de la zarina, y Diderot puede comer y al mismo tiempo leer y conservar su biblioteca. Desde luego, indudablemente, Catalina la Grande sería lo que fuera, pero se portó estupendamente con Diderot. Bueno, había mucha más gente en el siglo XVIII de la que preocuparse, muchísimos más artistas, científicos, sabios, que pasaban necesidades. Bueno, de acuerdo, muy bien, pero indiscutiblemente, Catalina II hizo un trabajo colosal con Diderot. Se portó estupendamente con un autor que, indudablemente, lo merecía. Es un grande de la historia universal. Y Catalina la Grande ahí hizo honor a su sobrenombre. Bueno, este, digamos, es como un volumen introductorio a las obras de Diderot en La Font, de las que yo solo he comprado dos volúmenes, complementando los otros dos con otra edición, que me he dejado ahí atrás mano, y bueno, en fin, habrá ocasión de que me levante y vaya a por ella, así si no cortaré esto. De La Font, en La Font tenemos la correspondencia, que no he comprado porque, como ya digo, no está completa. Y si yo lo que quería era leer todas las cartas de Rusia, pues para eso me compro directamente el volumen de la edición cronológica en donde van a estar. Pero, claro, con esa limitación. Como las cartas no están completas, son una selección amplísima de, vamos, un tochaco como este, como este, mil, mil, casi dos mil páginas. Como las cartas no están completas, no las he comprado. He comprado los cuentos, que sí están completos, son bastante menos de los que uno podría esperar. Bueno, claro, tenía que escribir muchísimas otras cosas. Ciencia, bueno, bastante ficción. Bueno, aquí están muchas obras que están también en el tomo de 1772-1774, que fue un año especialmente prolífico, en el que se concentra, yo diría, que lo mejor de Hidro. Aquí están las joyas indiscretas. El pájaro blanco, cuento azul, que es este que Luis Pancorvo le refirió a Alberto Moravia, que había escrito una novela sobre el mismo tema y no conocía la obra. Y dice, el pájaro azul, dice usted, claro, el pájaro blanco, cuento azul. La religiosa, mistificación, la visión del señor de Vignicourt, los dos amigos de Bourbon, conversación de un padre con sus hijos. Esto no es un cuento, o esto no es cuento. Madame de la Cagliere. El suplemento al viaje de Bougainville, la sátira primera, él y yo, él y yo, que es curioso que no le recordara, es curioso que no le recordara este título Luis Pancorvo a Moravia, porque es que es el título de, es el título de la obra de Moravia. Bueno, en Moravia es y yo, el ui, pero eso son cosas del uso lingüístico, cosas mañas de las lenguas más que de los autores. La sátira segunda, el sobrino de Ramó, obra importantísima, y Jacques el fatalista. Esto es lo que contiene el volumen de los cuentos en La Font. Bueno, y terminando con la selección de La Font, luego sigo con otras colecciones, me pareció imprescindible tener el volumen cuarto que contiene la estética y el teatro. Y al decir la estética, quiere decir que aquí están todos los salones. Aquí están los salones de Diderot, que es un monumento crítico colosal. Y además, bueno, todo lo que se considera escrito estético. Aquí está, vamos a ver. Aquí están los artículos, bueno, los artículos de la enciclopedia relacionados con la estética. Esto es algo que empece, que sirve de impedimenta a los volúmenes de política y de filosofía de las obras de Diderot en La Font. Porque están llenos de artículos de Diderot en la enciclopedia que muy bien se podrían conseguir digitalizados. Supongo que habrá millones de digitalizaciones de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert en Internet. Y simplemente hay que buscar, bueno, está bien la labor de compilación, porque una cosa es tenerlo y otra saber dónde está. Saber dónde están los artículos. Pero los volúmenes de filosofía y de política están llenos de artículos en la enciclopedia. Bueno, en el de estética también hay artículos sobre estética, pero hay obras exentas. Empezando por la carta sobre los sordos y los mudos, que eso generalmente se suele meter en filosofía. Adiciones o añadidos a la carta sobre los sordos y los mudos. El tratado de lo bello. Bueno, y aquí los artículos sobre la enciclopedia. Al pequeño profeta de Bermish Broda. Los tres capítulos. Elogio de Richardson. Y aquí están los salones. Salones de 1759. Bueno. 1761, 1763, 1765, 1767, 69, 71, 75 y 81. Bueno. Bastantes. Bastantes. Ensayos sobre la pintura. Merece la pena leerlo. Este no es un autor que haya que discutir. Dirgo es un autor esencial. Y es uno de los mayores críticos de la historia universal. Lamentaciones sobre mi vieja... Sí, ropa de cama. Se dice así en... Ropa de cámara. En español. Pensamientos sueltos sobre la pintura, la escultura y la poesía. Y luego las obras de teatro. El hijo natural. Conversaciones sobre el hijo natural. El padre de familia. El padre de familia. Ah, sí, claro. En los cuentos están las conversaciones de un padre de familia. De la poesía dramática. Sobre Terencio. Una obra... Fundamental. Imprescindible. La paradoja sobre el comediante. Y finalmente... Es bueno. Es malo. Pero la paradoja sobre el comediante es un texto que debería ser de obligada lectura. Sí. Propongo una lectura obligada. Pero para los estudiantes de arte dramático. Para los estudiantes de arte dramático es que... Es que no se pueden pasar sin leer la paradoja del comediante. Que es, yo creo, lo mejor que sea escrito sobre esa disciplina, si es que existe. El arte dramático. Claro. Existe, pero de diversas maneras. Existe el arte dramático japonés. El arte dramático griego. Cada tradición teatral tiene su propia disciplina de enseñanza. Su propia maestría. Bueno, pues yo diría que la de Dydro puede considerarse universal. Es de las más importantes, o por lo menos, la más importante en Occidente. Tal como... Vamos, es que ya está. Que los actores lean a Dydro. Me parece necesario. Naturalmente también los pintores. En los salones es una obra de crítica monumental. Para sustituir, para reemplazar los volúmenes de La Font. Que, por cierto, yo esperaba que estuvieran ilustrados. Y los salones sí están ilustrados. Tienen unas... Tienen unas... Porque normalmente los... Los bucán de La Font tienen ilustraciones, aunque sean grabados. Los salones sí que están ilustrados. Porque, claro, si hace referencia a pinturas, está bien conocer de qué pinturas se está hablando. Pero, en general, ni la biografía de Dydro, que tengo aquí, ni la biografía de Wilson. Tiene ni autógrafos, ni retratos, ni grabados, ni mapas, ni vistas de ciudades, nada. Es todo texto y extractos de la vida y la obra de Dydro, lo cual es bastante bien, bastante meritorio. Son unas 808 páginas, incluyendo los índices. Aquí no hay ilustraciones, tampoco las hay en los cuentos, no hay retratos, no hay ilustraciones. Sí las hay en los salones, porque es necesario, tampoco hay ilustraciones en las obras completas en edición cronológica del Club del Libro. Y a mí me parece que unas obras completas deben tener también material gráfico. Pero sí hay ilustraciones en la edición de Garnier, que ahora presentaré, con la que sustituyo los volúmenes de Política y Filosofía de La Font, que, como digo, están un poco saturados de artículos de la enciclopedia. Lo que no quiere decir que en las de Garnier no haya. Pero bueno, tienen un mérito, que es, aparte de contar con otros investigadores, con otros editores, que son primeras figuras en el estudio de Dydro, primeras figuras mundiales. Bueno, uno diría primeras figuras francesas y, por lo tanto, mundiales. Bueno, no tanto, porque al final una de las, la figura más señera, la figura que ha hecho la monografía más aplaudida y más compartida por todos y más reconocida y más apreciada, es Wilson. O sea, no seamos chauvinistas, los mejores autores franceses sobre Dydro, no quiere decir los mejores autores mundiales sobre Dydro, porque hay grandísimos estudiosos de la obra de Dydro que no han sido ni franceses ni francófonos. Bueno, sí, francófonos sí, pero por estudio. En los cuentos tenemos como editor a Lorraine Verzini o Verzini, el prefacio es de Lorraine Verzini, y en la obra estética la edición es también de Lorraine Verzini. O sea, muy bien, Lorraine Verzini, Verzini o Verzini, ha hecho esta obra colosal y ya sabemos su opinión, pero está bien conocer la opinión de otros autores, y esto nos lo permiten los clásicos Garnier que ahora voy a introducir. Gracias.